¿Cuántos años son ya de experiencia y de esta relación con los parques de SeaWorld? Wow, yo creo que ya hacen como 7 años, ¿no? Más o menos. Yo antes no lo quería hacer, fíjate, con toda la honestidad, y sin embargo desde que lo hice me enamoré. Me enamoré por la gente que se mete, por la familia, porque es un show que es para toda la familia, y me... y gozan tanto. Terminamos todo, yo creo que como con 10 libras menos, pero gozamos mucho, la pasamos bien chévere. Tengo el placer de tener como invitado a Gabriel. Gabriel y yo tuvimos la oportunidad de hacer un tema, y está número uno en la República Dominicana. Pero es como volver al merengue fino, tradicional, pero con un gusto impresionante, porque para mí el gusto que le dio Gabriel, que obviamente también es formado en Berklee, pero es un muchacho sumamente talentoso, bien exigente a la hora de grabar. De momento me llama un día y me dice, Olga, nos vamos a Cuba a hacer el video como con cuatro días de anticipación, o tres días de anticipación. Y yo digo, bueno, nos montamos. Yo no tengo problema, yo he ido, tú has ido. Y yo digo, yo no, pero voy a grabar el día. O sea, pero fue bien chévere. Y cuando, como estamos en plan de promoción, y yo le dije, voy a estar allá, él me dijo, yo me monto en un avión y yo me voy. Y vamos a estrenar el tema aquí en vivo. Ok, qué bien. Cómo no amarte, se llama. Y cuéntame, ¿qué más? ¿Dónde está obligando yo en este momento de su vida? ¿Qué estás haciendo? Ay, haciendo muchas cosas, haciendo muchas cosas. Siempre yo he sido bien mamá. Para familia. Sí, acabo de cumplir con mi esposo 17 años de casado, 18 de estar juntos. Increíblemente, wow, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Con esos muchachos ya creciendo, ya los vieron por ahí, están corriendo. Y en el plano profesional, pues grabando con mucha gente. Acabo de hacer con Jay Álvarez un tema que se hizo from scratch aquí mismo en Orlando, escribiendo nosotros mismos. Es una onda bien positiva. Pero voy a hacer muchos dudos con mucha gente. Estoy en lista. Tengo mucha gente ahora mismo y mucha gente chévere que está solicitando como que el poder grabar con uno y hasta talentos nuevos. Que la gente dice, porque talentos nuevos no agarren. Mira, sí, hay que agarrarlos porque hay tanto talento nuevo que es tan talentoso. Contrario a muchas personas que están pegadas, pues que realmente no tienen tanto talento y tú a veces no te preguntas por qué. Pero por lo menos queda en mi historia. Va a quedar mayormente que me gustó haber hecho las cosas con gente con mucho talento. ¿Y qué te quedó por hacer? Has hecho muchísimas cosas y sigues. ¿Qué quieres hacer que todavía no has podido lograr desde el punto de vista profesional? Pues mira, no sé, porque lo que pasa es que yo tampoco me pongo como que, me pongo retos, pero no me pongo como preocupaciones encima. Yo creo que yo he sido una mujer muy afortunada. De las cosas más grandes que yo quise hacer en mi vida y lo hice muy joven fue el estadio Irán Bifrón de Puerto Rico con 37 mil personas. Que lo hice en mi mejor momento. Luego de ahí pasamos a Bellas Artes para 13 conciertos. Pero yo creo que esas cosas, pues, que ya hice, lo que me estoy dando los gustitos. Ahora, porque he trabajado por 32 años bastante duro. Sí, y mencionaste que eres muy mamá, muy de familia y te vemos trabajando todavía bastante duro. Con todo este éxito que has tenido, ¿te sientes agotada? ¿Te sientes con energía para 30 años más? No, me siento con mucha energía. Aparte de que yo tengo que ser una mamá responsable. O sea, si yo decidí tener a Irán a los 40 años, yo tengo que tratarme de mantener. Ahora cumplo 52 este mes. O sea, lo más jovial posible para mis hijos. Ahora acabo de traer dos amigos de mis hijos y me dicen, mami, Dios so cool. O sea, pero ¿por qué? Porque tienes que tratar por lo menos de ir en ese camino a los muchachos, pero me encanta. Corro con ellos, jugamos baloncesto juntos, hacemos de todo en la casa. Y cambiando el tema radicalmente, algo que siempre hay que preguntar. Tenemos mucha gente aquí, de nosotros, de María, que vinieron tras el huracán María. Muchos vinieron, miles. Algunos se han tenido que ir. Esos que están aquí, que todavía están luchando, porque no es fácil eso de moverse de un lugar a otro. ¿Cuál es la recomendación? Que sigan luchando, que sigan trabajando duro. Hay trabajo para todo el mundo. Pero si tú vienes, tienes que tratarte de amoldar y todo va a echar para adelante. Hay gente que dice, Olga, no cuentes más que cuando tú tenías 12 o 13 años, a ti te gustaba limpiar la casa de tu vecina porque te regalara 20 pesos y un lipstick. Y mira, tú tienes que comenzar de muchas cosas. Y tienes que tocar fondo y volver a levantarte y echar para adelante. ¿Entiendes? Es lo que nosotros como puertorriqueños tenemos que hacer. Los que lo han hecho hasta ahora, me quito el sombrero. Pero los que están esperando, porque la gente les resuelva sus problemas, la cosa está mala y siempre existe. Lamentablemente hay gente que dice, Olga, no lo digas porque la gente te coge cosas. Todos lo sabemos, es una realidad. Lo que pasa es que lamentablemente hay gente que no le gusta cuando no lo mencione. Pero la mayoría de los boricuas que han echado para adelante, sí. ¿Cómo? Esto está que ni botándolo se acaban. Yo voy a los sitios y me dicen, soy boricua, llegué de María, llegué de María. O sea, acabo de hacer un tema brutal con Michael Stewart. Y Michael Stewart tenía casa aquí, pero ya se mudó full para acá después de María.